En el siglo XVI, los Incas del Tahuantinsuyo se encontraban en una constante lucha contra los españoles en el Perú. Muchos líderes de ese entonces dieron su vida por mantener su cultura y sabiduría, llegando a refugiarse en Huilcapampa. Allí fue la batalla de la última resistencia de Manco Inca. Y este domingo 21 de junio, revaloremos juntos la experiencia ancestral con la escenificación virtual de la rebelión de Manco Inca en la explanada de Bitcus, Rosaspata, con la participación de artistas de renombre internacional y un gran elenco. Este 21 de junio, la rebelión de Manco Inca desde Bitcus, Rosaspata, te invita a apreciar virtualmente la Municipalidad de Vilcabamba.